Es el tongulén este. ¿Cómo funciona ese? Pues hay que aventar las monedas aquí, pero aquí este jala cira. Hay que ponerlo así. Y hay que aventar las monedas aquí. ¿Y ahí cae? Aquí, ya entrando aquí ya. Dependiendo del acuerdo que lleguen, si uno tiene que pasar hasta acá abajo. Pero las dos son para que caigan. Sí, para que uno gane. Tienen que caer en los dos hoyitos. Bueno, dependiendo cómo llegue el acuerdo. Si cae aquí nomás en uno. Pero ya cayendo aquí, esta madre no deja correr más ahí y debe pasar hasta abajo. No manches, esto es una hazaña, ¿no? Es ese, el famoso tongulele. ¿Y la rayuela normal? Ah, la rayuela normal es cuando es un botecito. No, no, no. La normal, normal antes. Un pinche botecito este de chiles de minas, chiquitos. También, pero al purocho. Ya está allá, purocho. Sí, sí, al purocho, sí. Que caiga adentro. Cayendo adentro ya es ganancia. Les echan agua, les echan pulque pa' la madre. Sábado. Sábado de pulque. Domingo vacilón. Domingo vacilón. Vamos, yo puto sin cabrón. ¿Cómo digo? Sábado de vacilón. Domingo de qué? De puto y de cabrón. No, no. Domingo de puto sin cabrón. Domingo de puto sin cabrón. Sí. Ahorita, a ver si ahorita reparamos la... ¿Cómo es? ¿Tongolele? No. Este es el tongolele. ¿El qué? El tong... Este es el tongolele. A ver si ahorita reparamos el tongolele y nos aventamos unas partidas aquí. Unas partidas. Echamos unas partidas de tongolele y a ver... Y a ver quién invita a la siguiente ronda de pulque. Vamos a dar de dos, tres litros de pulque ahora. Si me ganaste. Si me ganaste, va güey, tomamos tú. ¿Eh? Va güey, si lleve la lana. Ándale. Sí, la cosa es de... De echarnos de aquí. Va, sí. Si perdemos, pues sacamos el otro litro para todos aquí. Necesitamos este... Este enango. Justamente, justamente como me quería echar un pulque. Arriba el cerro. Arriba el cerro del mero mero pulque. Raspado por la persona... Estamos justamente con la persona que raspa el pulque. De sus manos está este hermoso pulque que nos estamos tomando hoy. La bebida de los dioses. La bebida de los dioses. Y luego, mira, para rematar papi, nos preparó un... Un revueltito. Un revueltito. Chile, cebolla, rabanito y orégano. Papi, no, no, no. Tú que tienes que decir, Gabo. Picoso, pero sabroso. Sabroso, pero sabroso. Mira, te echas un taquito, mira. La señora nos hizo el favor de darnos unas recién hechecitas. Sí. Recién hechecitas del comal. Ahí está su jugón. Y se ven, si quieren venir a echarse un pulque, pero de un pulque que digas. Esto es un pulque. Un sacaleyes. Un sacaleyes. 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 Un pulque sacaleyes. Sacaleyes. Vénganse hasta aquí por la punta del cerro de Tenango. Pregúntenme. Pregúnte por... La señora Kirina. La señora Kirina. Caracoles. Señora Kirina, ¿qué? La de los caracoles. La de los caracoles. Y aquí pulque. Natural. Pulque naturalito. Para... De ese pulque que te saca bigote, mira. De que tomaba zapata. De las sacaleyes. De que tomaba zapata, mira. El jarro. Como debe de ser, no se tiene que tomar en vaso de plástico. Esto, mira. En jarro, papi. Ya está quedando el tongolele. Ahí está. Mira. Si quieren, tírales. Vamos a... Nosotros mismos nos matamos. Cuidado porque el jefe ya apostó, ¿eh? A ver, ¿de cuántos metros? ¿Cuánto es? No sé. Ay, como quieran. De tres, de cuatro. Yeah. Deja y trae el pinche yeta. Porque ese yeta está en línea. ¿Estamos diciendo? Pero Nieto explica las reglas. No, el don se la sabe. Yo la primera vez que juego tongolele. Pues nomás es a finales. Y el que pierda, paga la siguiente ronda. Y ya debe. Y ya debe. De cinco. De cinco. De cinco. Debe ser dos. Cada quien. Mucho alajo. Si no vamos por ella, porque... Me vas a traer una. Bueno, traigo. No, jefe. Ni lo que me presumía, ¿eh? No, no. No está fácil. A ver, no. Si uno en Chile a mí es que me chingó. No, no. No, no. No, no, no. Recuerde, jefe. Dice que si la vida fuera fácil, no hubiera rateros. Ajá. No, claro. No, la vida era fácil. No, jefe. Dicen que la nena sí le a ella. Un día sí me dio una pasada. Mira. No, manche. Mira. No, manche. Ah, pero a fuerzas tiene que entrar, va, para que sea tuya. No, manche. Acérquen moneda ahí, güey. Ya pegó. Chinga, Tolito. No, manche, güey. No le tienes. Ahora sí corroboró que sí está... Es más, es un poquito más difícil. No mames, güey. Digo que está difícil. Pero es que sí, esta madre nada más cabe aquí, güey. Mira. Mira, güey. Vamos. Vamos, ya. Tira el conto, güey. Por ahí. Tira el conto, güey. Tira el conto. Y van, los gallos de brincos. Pásenle, don Marti. Pásenle. Ay, qué ojo, le he hecho. Vamos, ya, me van a jugar a la recicla. Bueno. ¡Ah! ¡No, madre! A nada, eh. ¡Ah! ¡No, manche! Sí la quería. Échale, pinta. Tú no te me rejes. Tú apúntale, hija. Apúntale. Está entrado en lo Marti. Vas a quedar bien a la casa, dice. ¡Ah! no manche esta de enchino que entra esa cosa crees que si llega alguien que si la meta? no se que si esta chingando allá donde el niño ya no quisiste ayudar no manche no! 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 mira! entro! entro! pero que crees? que? no entro a la segunda fase no! pero la primera ya chingó tenia razon el don es un mero gallo quien ganó? la chamaquita ganó salio bien grabado como fue la moneda dos monedatas dos monedatas ya perdió don Luis don Luis ya perdió porque ya metieron la dotación ganamos los dos como quedamos? quien ganó? quien metió? ganó primero la niña es la que lleva la puntería delante nos perdimos ahí esta el premio mira tres litrotes de pulque ya no pez para el martillo jajaja pues amigos acabamos de perder la pues si gane no que de al tiro es que era para la apuesta a ver quien aventa a ver que le van a pagar la campeona jajaja pues ganó la niña no? estamos jugando tres de a diez pues nos ganó nuestras monedotas de a diez vamos se las ganó? chingó chingón 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 pues cabra carnal nosotros vamos a seguir tomando nuestro pulquecito con el don ¿cómo se llama? don Luis don Vicente don Vicente y allá don Martín acaba de llegar don Martín Ríos nosotros vamos a seguir aquí nos echando nuestro pulquecito fue un gusto jugar este rayuela la rayuela y con los más pollitos con los más pollitos me checaron los más pollitos nosotros nos despedimos carnal esto es todo carnal nos vemos en el siguiente video chau cámara carnalés